Bueno y a estas alturas yo creo que ya todos están informados sobre la noticia de Nintendo y Universal Studios sobre hacer una atracción basada en el mundo de Nintendo o en el mundo de alguno de sus juegos. No se sabe aún, no han informado, no han dado detalles, pero esa es la noticia que dio vueltas en todas las redes sociales hace como una semana o dos si no estoy mal. Y pues en este video quiero dar una no opinión sino una idea de lo que yo imagino que Nintendo podría hacer en transformar alguno de sus videojuegos en una atracción mecánica o en algún juego mecánico. Y pues a la vez voy a mencionar dos videojuegos de los que yo pienso que les iría muy bien hacer una atracción mecánica. Y pues ustedes también me gustaría que que dijeran que videojuego podrían transformar en alguna atracción y que clase de atracción creen que sería muy bien. Yo voy a dar mi opinión sobre cuáles videojuegos se mirarían muy bien transformados en alguna montaña rusa o algún otro tipo de atracción mecánica. Así que comenzamos. Yo creo que muchas personas coincidimos de que Mario Kart se miraría muy bien convertido en una atracción mecánica. Ya sea que usen la excusa de Mario Kart 8 para darle esa sensación de gravedad en la montaña rusa. O incluso que lo convirtieran en una simple pista de carros para que no puedan competir con otras personas. Claro va a ser imposible lanzarle tortugas a los demás o juego con la flor de fuego. Pero sería muy divertido ir a una pista que esté diseñada y arreglada con adornos de Nintendo como estamos viendo aquí. Yo pienso que Nintendo no debería simplemente ser una atracción en Universal Studios sino que ver más lejos y yo sé que se miraría increíble si ellos decidieran tener un parque de diversiones totalmente 100% de Nintendo. Como estamos viendo en esta pista que se llama Parque Bebe que cuando lo jugué es lo primero que se me vino a la mente. Nintendo debería de enfocarse en un futuro a hacer un parque de diversiones 100% de Nintendo. Yo pienso que les iría muy bien. Sería una gran competencia no solo para Disney sino para Universal, Six Flags y otros parques de diversiones muy grandes. Y esta es mi primer apuesta a una atracción con un juego en Nintendo. El segundo juego que me gustaría haber convertido en una atracción mecánica es Donkey Kong en general. Donkey Kong Country. Ya que en este juego podemos jugar en estos carros de minas que nos dan una sensación de montaña rusa. Yo pienso que sería una muy buena excusa para hacer una montaña rusa de madera. En este caso creo que la de madera sería una mejor opción para este juego. Yo me he subido a montañas rusas de madera y son muy rápidas, muy divertidas y creo que si decidieran basarse en estos niveles que estamos viendo esa sería la mejor opción. Aunque en este nivel podemos ver partes donde nos metemos al agua como lo están viendo ahorita, la emoción más grande es en los rieles que nos subimos ya que nos da una sensación de diversión y de si le quieren decir adrenalina donde uno encuentra peligro. Diferentes cosas aparecen y pues pienso que le quedaría muy bien una montaña rusa de madera basada en este juego. Y bueno estos han sido mis únicos dos juegos que yo pienso que se mirarían muy bien convertidos en juegos mecánicos y quizás principalmente en montañas rusas. Ustedes que creen? Piensan que está bien mi opinión, mis deseos si se le puede decir así de querer ver estos juegos convertidos en montaña rusas o juegos mecánicos? O si no es así que juego creen que se miraría bien y en qué clase de juego mecánico lo convertirían? Bueno esto ha sido mi opinión, los dejo y hasta la próxima.